Pues buenos días hermosos, son las 8 de la mañana, no hay mucho, no hay apenas luz en España, así que no se me ve muy allá el rostro, pero bueno, ha sacado Paradox, bueno, Johan más bien, ha sacado una encuesta sobre el futuro de Europa Universalis 4, os la voy a dejar por la descripción, y vamos a hacerlo, a ver qué tal está, yo qué sé, dice que tardamos en hacerla unos 10-15 minutos, y que vamos a hablar del futuro de Europa Universalis 4, la última empresa de estas creo que hicieron fue una general de Paradox, creo que Crusader Kings 2 no llegó a tener nada así, lo digo porque había gente que está diciendo, esto confirma que van a hacer el EU5, no chavales, queda mucho EU4, ya está confirmado, así que vamos a ver de qué trata la cosa, que me pillan la IP y mis respuestas, ok, por razones legales, ¿soy mayor de 16 años? Creo que sí, ¿cuántas horas has...? Vale, voy a abrir Steam porque vamos a hacerlo esto verídico, pero ¿cuántas horas has jugado al EU4? Más de mil chavales, soy este tipo de enfermito, y alguno porque no hay rollo más de 5.000 o más de 10.000, pero hay gente, ¿vale? Diréis, ¿quién está tan loco? Existe, es real, ¿vale? El EU4 creo que llevo unas 300, a ver, Hearth of Iron 4, bueno, llevo 285, pero vamos a decir que llevo 300, CK2, CK2, es que lo jugué mucho de un modo que no contaba en Steam, ¿no? Llevo 500 horas en el CK4, o sea, 500 y 1000, en el CK2, perdón, joder, el CK4, ¿sabes? Estelaris, Estelaris, poquitas, también por distintos motivos, 150 yo en Estelaris, Victoria 2, Victoria 2 ese también lo jugué muchísimo de una manera en la que no cuenta en Steam, Victoria 2 oficialmente llevo 76, pero ni de coña, ¿sabes? Llevaré entre 200 y 500, Imperator, yo creo que llevo 300 y pico en Imperator, A ver, sí, 300 y tantas, pues entre 200 y 500, vale, claramente el juego que menos he jugado ha sido al Estelaris, el que más el EU4, el segundo que más el CK2, tiene sentido, ¿y el CK3 cuántas llevo? Solo por curiosidad, llevaré 100, ¿no? Se me ha petado Steam, sí, 100 horitas llevo ya al CK3, bien, en fin, a ver, ¿cuáles de estos juegos juegos has jugado? A ver, a Total War he jugado, a Civilization he jugado, a Endless, he jugado al Endless Space, me gustó mucho, Galactic Civilization, voy a mirar, creo que no, Galactic, tengo el 3 y ni siquiera lo he instalado, nada, pues no lo he jugado, Factory no he jugado, al Anno creo que he jugado alguna vez, esto es de Ubisoft, ¿no? Entonces no lo he jugado nunca, es que me da pereza el DRM, ya lo sabéis, Planet 2 tampoco he jugado, Tropico sí que he jugado, Rimworld no he jugado, y no he jugado ninguno de estos juegos, joder, vivo en una cueva, ¿sabes? A ver, es verdad, vivo en una cueva, sabéis que vivo en un garaje, por cierto, voy a enseñaros aquí a la derecha, no sé si se ve, pero hay un jamón ahí colgado, tío, me hace mucha gracia, mi padre puso un jamón ahí el otro día, y digo, ¡eh, puta madre! A ver, ¿cuál de los siguientes juegos creo que es el mejor a la hora de economizar y optimizar tu país? Uff, 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 me tengo que mojar mucho en este, en esto, ¿eh? Madre mía, el mejor en economía. A ver, Victoria 2, creo que es el que viene todo el mundo a la cabeza, Hoy 4, el sistema de Hoy 4 es muy sencillo, CK2 yo diría que ni siquiera hay economía, o sea, vale, está el sistema de edificios y tal, pero tanto el de Crusader como el de Hearth of Iron es el más reducido, Estelaris también estaría ahí, ¿eh? EU4 yo creo que también es sencillito, más o menos. A ver, tiene cosas distintas, ¿no? Y tiene como un meta también. Ah, es que todos tienen su historia, pero ¿cuál es el mejor? A ver, podríamos hablar cuantitativamente o cualitativamente, es decir, a nivel de cantidad o de calidad. Mmm, joder. Pues creo que me quedo entre Imperator y Victoria 2, ¿eh? Creo que los dos sistemas de economía son los más tochos, tío. Y Estelaris también estaría ahí, ahí, ¿eh? Uff, y Europa, tío, no sé. Uff, no sé con cuál me quedo, ¿eh? Supongo que es que Victoria 2 es como quedar bien, ¿no? No me mojo, tío. Si escojo el Victoria 2 no me mojo nada, tío. Optimizar tu país. O sea, el que más desafío te puede costar a la hora de elegir. El de EU4 es un poco, o sea, el de EU4 tiene su complejidad, pero es siempre piedra, papel o tijera. O sea, quiero decir, es siempre lo mismo. Hay un meta y es el que tienes que seguir y es la forma óptima de construir tu país. Y si no haces eso, estás troleando. Imperator. Imperator es que tiene mucha chicha, tío. El sistema económico de Imperator tiene mucha chicha. Tienes que gestionar mucho los edificios, tienes que gestionar políticas, tienes que gestionar la población. Y en eso yo creo que gana Victoria 2. Pero Victoria 2 está todo el sistema de la industrialización y de la industria. Pero ahí es que tampoco controlas tanto, ¿no? Y Stellaris, un poquito lo mismo. Tienes que controlar la población y tienes que ir haciendo edificios y mejorándolos. Pero también tiene un poco de meta. Ostras, yo diría que por profundidad Imperator, ¿eh? Vale, me voy a quedar con Imperator. Sí, sí, me quedo aquí con Imperator. ¿Cuál de los siguientes crees que tiene el mejor sistema militar o de guerra? A ver, Crusader Kings 3 es más profundo que Crusader Kings 2 en mi punto de vista. O sea, las tropas no son tan impactantes de base. Pero tienes todo el sistema de hombres de armas y de caballeros. Y aunque se ha perdido el flanqueo, yo diría que en principio Victoria 3 es superior. Crusader Kings 3 es superior. Victoria 2 tienes que... Me mola mucho el sistema de la guerra en Victoria 2 porque tienes muchas unidades distintas. Y creo que eso es algo que, por ejemplo, falta en EU4. Que apenas hay unidades y no tienen mucho impacto. Y luego lo que me encanta de Victoria 2 es que el sistema de guerra está totalmente integrado en el juego base. Con el resto de mecánicas, con la población. Cosa que en Imperator no pasa. Y si no, yo creo que pondría Imperator por encima. Y Stellaris también hay un meta que es seguirlo y poco más. ¿Vale? Estaría entre Victoria 2 y Heroes of Iron 4, yo creo. Sí. Porque Hoy 3 me parece que todavía hace cosas mejores que Hoy 4. Pero Hoy 4 yo creo que tiene el sistema de guerra más complejo. Aunque también hay un meta que es como lo óptimo. Pero supongo que el MP tiene como más gracia. Así que en este caso sí me voy a quedar con Victoria 2. Sí, es que me parece muy guay. ¿Cuál de los siguientes es el que cree tiene más políticas o sistema interno de desarrollo? A ver, Crusader Kings 3... Todo el sistema de intriga y de interacción de personajes y de Crusader Kings 2 eso está brutal. Y eso está muy bien. Desarrollo interno. Yo creo que Victoria 2 es top tier. Vamos. O sea, ahí yo creo que no hay ninguna duda. Y EU4 también lo pondría muy top. Tanto Victoria 2 como EU4 los pondría súper tops, tío. Es que EU4 hay muchas cosas que hacer en el juego, tío. Y eso es lo que mola tanto del Victoria 2. Del EU4, perdón. Porque sinceramente en EU4 es que nunca te aburres en ese juego, tío. Yo creo que es de los pocos juegos de Paradox que lo consigue. Victoria 2 también tiene mecánicas para desarrollar internamente tu país. Pero creo que fallo un poco en cuestiones modernas del juego. Que no termina de alcanzar. Por supuesto, Crusader 2 también tiene mecánicas para desarrollar internamente tu país. Estelaris también puedes personalizar mucho. Yo creo que me quedo aquí con EU4, sin duda. No sé, a ver, habría dudas. Seguramente cada uno pensáis cosas distintas, pero bueno. Diplomacia yo creo que EU4 también, sin duda. Ese es el juego con diferencia de Paradox que más interacciones diplomáticas tiene. Y mejor lo hace en ese sentido. Gestionar macro versus micro. Vale, vamos a resumir. En Crusader Kings 2 tampoco hay... Bueno, hay micro que gestionar, supongo, los edificios. Y tienes que crear tropas. Así que yo supongo que está mejorado en Crusader Kings 3. Victoria 2 es basura infecta en este aspecto. Demasiada micro gestión. No está muy bien llevado eso. Hoy 3 lo mismo. Hoy 4 fue una mejora en ese aspecto. Pero sigue habiendo bastante micro que hacer bajo mi punto de vista. Estelares hay muchísimo micro. Y Imperator hay muchísimo micro. Así que yo estaría entre EU4 y Crusader Kings 3. Y creo que me voy a volver a quedar con EU4. Porque con Emperor redujeron muchísimas micro gestiones, tío. Lo pusieron mucho más fácil. Entonces creo que sí. ¿Cuál crees que es el mejor en simulación de población? Pues estaría la cosa entre Victoria 2 e Imperator. Totalmente. Y yo creo que más Victoria 2 por la evolución histórica que se desarrolla en el juego, tío. Porque eso yo creo que es una delicia en el juego. Y es espectacular. Cómo la población va alfabetizándose. Cómo la población se convierte en soldados. Y se está integrado en el sistema de combate. Cómo pueden ser intelectuales o burócratas. Y que eso se aplica a tu estado. Eso yo creo que es el mejor. Y claramente Imperator y Estelaris después. Bastante cerca diría el uno del otro. Pero bueno. Ahora vamos a la siguiente. Supongo que muchos no estaréis de acuerdo en algunas cosas. Pero bueno. Tampoco pasa nada. A ver. ¿Cuáles de los siguientes aspectos querías ver mejorado? O querrías ver más de este aspecto en EU4. Puedes seleccionar hasta cinco. Economía y construcción económica. Comercio, impuestos, desarrollo, tipo de ciudad. Valores de producción, construcciones, bienes comerciales. Uf. Joder. Esto mola mucho. Es que fijaros que esto es todo mejorar en EU4. El mapa. El mundo. Interacciones de provincias. Provincias históricas. Yo creo que el mapa no lo pondría. Conquista, negociación de paz, declaraciones de guerra, core sin tegar. Creo que es un sistema que está bastante bien. De primera vez no lo diría. Me gustaría bastante ver reworkado en EU4 el sistema de combate terrestre. Esto lo voy a marcar sí o sí. Me gustaría muchísimo, tío. Muchísimo, muchísimo, tío. Porque creo que es algo que podría tener más profundidad. Y creo que ahora mismo es un poco no-brainer en ciertos aspectos. O sea, interactúas... El sistema de combate en EU4, cuando interactúas con él es mediante políticas y mediante ideas. Y por supuesto la tecnología. Pero no tienes tu impacto directo en cómo construir este ejército. No hay forma de darle funciones únicas a los ejércitos. Salvo yo que sé que seas Polonia, por ejemplo. Un país que tenga mucha presencia de caballería. Así que va a marcar 100% el sistema de la guerra. Me gustaría verlo muy mejorado, tío. Que no digo que esté mal, ¿eh? Pero digo que tiene mucho potencial de ser mejor, ¿sabes? Guerra naval. Esto sin más. No lo voy a marcar de momento. No lo veo mal. Creo que funciona bien. Creo que le han dado un poco de gracia extra en el último parche. Y no lo consideraría prioritario. La corte, gobernantes, herederos y consejeros. Hay gente que quiere que sea esto Crusader Kings. Pero yo no lo votaría permane... Yo no creo que esto sea prioritario. Religión. Yo creo que hay muchas religiones que necesitan cariño. Así que de momento lo voy a marcar. Porque creo que sí, que hay... Por ejemplo, creo que es un momento clave de tocar a los... Perdón, a los totemistas. El nuevo parche creo que no lo van a hacer, por desgracia. Pero ojalá lo hicieran. Voy a pasar esto, que esto tiene más copyright que la madre. Ah, me va a saltar copyright por cualquier cosa. En fin. Gobiernos, monarquías, repúblicas y teocracias. Ver más de esto. ¿En qué sentido se podrían mejorar los gobiernos? Y hay cuatro tipos de gobiernos principales. Que son la monarquía, la república, la teocracia, la horda... Bueno, y luego el gobierno nativo. Hay cinco, si no he contado mal. Y... Es que no sé en qué sentido se podrían mejorar. No es como que vea margen ahí realmente. A ver, por poder supongo que sí. Pero... Diplomacia, alianzas, dependencias, acuerdas. Es que creo que diplomacia también es muy top. Es que también tenemos que tener en cuenta que EU4 es un juego que está muy... Muy bien en muchos aspectos, ¿no? Es uno de los mejores juegos de Paradox a día de hoy. Por algún motivo, entonces... Colonización y exploración, por favor. Por favor, Paradox. Vale, esto lo marco 100%. Desarrollo del país. Ideas, tecnología, políticas. Framework, full mechanics. Eras, el Sacro Imperio Romano, el Mandato Celestial, la Guerra de los 30 Años y más contenido. Misiones, eventos, decisiones. Vale, pues siendo pragmático yo marcaría estas tres. 100%. Yo marcaría estas tres 100%. Creo que son lo más prioritario que merece ser mejorado en EU4. Sobre todo, la colonización. Yo creo que esto es el top 1. El contenido de Flavor siempre es bienvenido. Siempre, siempre, siempre. Y lo de la guerra es que ya digo que podría tener con mucha más gracia en EU4, bajo mi punto de vista. Igual, algunos no pensáis de forma similar y pensáis que el sistema de la guerra está brutal. Total, yo insisto, no digo que esté mal, no es como la colonización que es una mecánica que me resulta aburrida y no me parece interesante. Pero en el caso de la colonización, joder, sí, ¿sabes? Y el sistema de la guerra, digo simplemente eso, que podría tener como más interés en el juego, ¿no? Que es como algo... En cierto sentido también el comercio, seguro que alguno lo menciona, o incluso la economía en sí, que es un poco no-brainer, como digo. Es como siempre Sota, Caballo y Rey y es muy abstracta también. O sea, es como que en EU4 existe el dinero infinito, ¿sabes? Y mientras tú generes más, siempre va a haber más dinero. Es el crecimiento infinito, es como alguna teoría económica utópica, ¿no? Pero bueno. En fin, eso, yo diría mi top... O sea, en orden diría colonización y exploración top 1, flavor, que siempre está bien, ¿vale? No es como que lo considere prioritario y luego el sistema de guerra mecánica no es tan interesante. Después, como digo, podría ponerle economía quizá, ¿vale? Y el resto, pues que la verdad, sin más. O sea, todo lo que mejoren bien, pero no lo considero tan prioritario, ¿vale? Ostras, ordena los aspectos basados en cuál querrías ver el que más. Eh, a ver, pues la colonización el primero. El flavor el segundo, un poco lo que he dicho, y la guerra el tercero. A ver, que flavor... A ver, si nos ponemos en plan... Pensarlo bien. Siendo que hay bastante flavor, Jens, en el mundo, quizá pondría mejor por encima del sistema de la guerra, ¿no? Es como que realmente es más importante. Y sea lo que hagan con el tema de la guerra, traerían más flavor en algún momento, siempre a algún país. Así que vamos a dejar el flavor abajo porque, como digo, es siempre bienvenido, pero supongo que esto es más importante. Vale, ¿cuáles son las mejores expansiones del EU4? Vale, esto es bastante fácil también. Art of War. A ver, es que Common Sense... Yo aquí marcaría Common Sense, pero es que la mecánica fundamental de Common Sense, que es desarrollar tu país, ahora es gratuita. Entonces, ¿qué sentido tiene marcar? Supongo que lo voy a marcar por lo que fue en su momento, Common Sense. ¿Y cuál más marcamos? ¿Rights of Man? Cossacks también, ¿no? ¿Welt of Nations? Es que ¿Welt of Nations? No, es que yo creo que estas cuatro son las mejores, tío. Sin duda. Sin duda, vamos. Sí, totalmente. Yo creo que esto es objetivo. O sea, aquí... ¿Qué es lo más importante para tu inmersión cuando juegas una nación en EU4? Uf. Yo diría que los eventos, tío. Fíjate que yo diría que los eventos... A ver, realmente todo, ¿no? Todo aporta a tu inmersión, a darle ese sentimiento de país único. Las ideas nacionales es importante. Pero seamos sinceros, cuando tú juegas un país... O sea, aquí es que las ideas nacionales estén bien, pero tampoco estás pensando en plan... Joder, tienen que ser la polla mis ideas nacionales para jugar con ellas. Los eventos... Yo creo que los eventos, tío. Porque cuando vas jugando con un país, te van saliendo eventos y eso es como... Joder, decir... Ostras, esto fue histórico, esto pasó. Y me dan cosas guays. Y normalmente cuando te salen eventos históricos es algo bueno y mola recibirlos, tío. Reformas de gobierno está bien. Pero bueno... Mecánicas únicas suelen ser pochas. Así que no las marcaría. Misiones... A ver, las misiones suelen... A ver, probablemente pondría las misiones de segundo, ¿no? Después de los eventos. Estaría entre eventos y misiones. Y visual... Los visuales son importantes. Es decir, modelos de... Modelos de unidades. Y entiendo también que la música podría entrar un poco en esta categoría. Pero yo diría los eventos, tío. Y después seguido de las misiones. Pero además, yo creo que es importante todo, ¿eh? O sea, están bien todas. Pero la más importante yo diría que son los eventos. Para mí, ¿eh? Sí. Entre eventos y misiones, eventos. Imagínate que estás jugando un nuevo juego de gran estrategia. ¿A qué prefieres que se parezca más? ¿A una simulación realista donde tengo que planificar mis acciones para alcanzar resultados a largo plazo? ¿O como un juego de mesa en el que el resultado de mis acciones son inmediatas? Claramente una simulación... A ver. Realista no necesariamente. Bueno, la simulación sí. A lo que me refiero es que no... Para mí no tiene por qué ser histórico. ¿Vale? O sea, no tiene que ser historicista. Quiero decir que me puedes plantear que en 1939 Alemania se hace comunista. ¿Vale? Pero sí que creo que la simulación bélica, la simulación económica, la simulación del proceso político, de toma de decisiones, etcétera, sí que quiero que sea realista. Es decir, ¿qué prefieres aquí? Eh... Imperator, Roma y Victoria 2, o... Mmm... Roma 25, ¿sabes? En plan... Un juego de mesa, ¿sabes? En plan... En plan... Esto es EU4 o Imperator y Victoria 2. ¿Qué preferís, chicos? EU4... Mana... O Imperator y Victoria 2. Joder, si reygían... Si se cargasen el mana... Es que, va, es imposible, tío. Pero si se cargasen el mana en EU4, tío... Introdujeran un sistema de poblaciones... Uf, uf, sería brutal. Sería increíble, tío. Buah, madre mía. No creo, eh. No creo, pero... ¿Os imagináis, tío? Que lo hacen. Uf, sería increíble. Un sistema de... De población, un sistema de... De economía también más profundo. Buah, es que sería... Buah, es muy loco esto. Es que eso es... Eso es... Material de EU5, tío. O sea, sinceramente no creo que... Vayan por ahí los tiros... Pero algo estarán pensando en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, aún así yo creo que... Que es esto, ¿no? ¿Cómo defines tu estudio de juego individual en los juegos de gran estrategia? Pues, cogerás tres. A ver, pintar el mapa. Revivir la historia. Cambiar la historia. Crear o crear mi propia historia. Cazar. Logros. Jugador competitivo. O jugador cooperativo. En multijugador. A ver. ¿Caza de logros 100%? Yo creo que sí. O sea, caza de logros. Yo me encanta cazar logros. Me parece de las cosas más divertidas que hacen los juegos de Paradox. Entiendo que a mucha gente no porque te obliga a trijarte ahora mucho y tal. Cambiar la historia me suele molar. Ah, es que yo competitivo... Sinceramente, paso, tío. O sea, no. ¿Role playear? Pues no tanto. A ver, me mola también. Pero, o sea, quiero decir, yo estas que quedan... Las podría marcar, ¿no? No voy a marcar ninguna de las que quedan, ¿vale? O sea, pintar el mapa es importante. Poder revivir la historia es importante. Vamos a marcar tanto poder revivirla como poder cambiarla, ¿no? Porque molan ambas cosas. O sea, yo qué sé. Mola coger España en el Victoria 2 y convertirla en una gran potencia y revivir el Imperio Español, por ejemplo. Mola revivir el Imperio Bizantino, pero mola también, pues yo qué sé, coger a la Francia en el EU4 y hacer lo que hizo Napoleón también, ¿sabes? Entonces, ir a le playear yo lo pondría, pues, también porque puntualmente me puede molar y etcétera, ¿no? Y jugar multiplayer también me mola. De hecho, yo podría poner en plan otro, en plan jugar multiplayer, pero bueno. Y hay que rankearlos. A ver, es que esto es un poco falso, ¿no? Me voy a poner cazar logros porque es a lo que me suelo dedicar en los juegos de pardos, ¿sabes? En plan... Y luego estas dos, pues, las pondría juntas. Sí, lo voy a dejar así. Eh, ¿qué estilo de juego prefieres en los juegos de gran estrategia? Yo creo que algo equilibrado. Expandirse hacia arriba o a lo ancho. Yo creo que algo equilibrado. Me gusta hacer ambas cosas. Y yo creo que es lo más roto. Porque ambas cosas tienes como sus planizadores, ¿no? Si creces muy a lo alto, sueles tener limitadores para seguir creciendo a lo alto. Y si creces muy a lo ancho, tienes limitadores para seguir creciendo a lo ancho. Eh, ¿cuál es tu estilo de juego en los juegos de gran estrategia? Yo diría que relajado. Pero claro, también nos obliga a trijardear en los logros, ¿no? Bueno, qué sé yo, tío. Lo voy a dejar intermedio. Y... Siéntete libre de añadir cualquier comentario adicional que quieras relacionado con Europolensales 4. ¿Qué le diría yo a la gente de EU4? Please. Please, support colonization. Ah, y es que es un sistema que de verdad que me da mucha pereza, tío. Pero bueno. It's done. Pues nada, os lo voy a dejar por la descripción, ¿vale? Para que lo hagáis vosotros. A ver qué pensáis de mis acciones. Si me crucificáis mucho o no. No lo sé. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.